¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proto Cultura y hoy vamos a estar hablando de Dragon Ball Fighters en su versión para Nintendo Switch que salió hace unos meses, pero recién hace apenas unos días salió para la consola híbrida de Nintendo un juego que vamos a poder jugar de forma de sobremesa como de forma portátil y vamos a estar reseñando en este video ¡Vamos! En el modo portátil el juego corre unos hermosos, nítidos y brillantes 60 frames por segundo El primer punto complicado con el que me encontré es el del mapeo de los botones ya sabemos que la Switch tiene todo un set distinto a la hora de disposición y acostumbrarse a eso después de haber metido tantas horas a la versión de Steam fue la curva de aprendizaje quizás más complicada del proceso Uno de los detalles importantes de esta versión es que se pueden armar partidas locales de hasta 6 participantes los cuales pueden conectarse cada uno con su respectivo Joy-Con ¿Pero qué pasa cuando queremos jugar en la tele y ponemos la Switch en el dock? La tasa de frames, aunque no tengo detector ni el ojo biónico se la ve muy fluida pero donde se ve el downgrade es principalmente en la resolución y efectos de iluminación aunque como menciono en la review que hice del modo historia el juego es tan frenético y estás tan pendiente de que los reflejos te respondan bien que con una mano en el joystick les digo no importa quizás se note un poco pero no molesta para nada En cuanto a comparar, bueno yo solo tenía la versión para PC y ahora esta es la primera versión que tengo de consola en mi poder como para comparar bien la realidad es que la versión de PC corre que es una bestialidad la iluminación, la sincronización vertical, los efectos de luz lo vívidos que se ven los colores es muy superior la versión PC pero a fin de cuentas ¿Qué juego no es superior la versión PC que las de consola? Sé que hay excepciones pero ustedes me entendieron En resumidas cuentas Dragon Ball FighterZ para Switch ofrece todas las mismas prestaciones que la versión lanzada para Play 4 para Xbox One y PC hace algunos meses con el agregado de lo de las partidas sextuples con los Joy-Cons Como verán, en la versión PC tengo activado el juego online cosa que en la Switch aún no porque no tengo la suscripción aún así que no he podido testear lo que es la modalidad online, los servidores, etc todo eso me queda en el tintero Quería compartirles un pantallazo de cómo luce el juego en calidad de gráficos y rendimiento espero que les haya servido la data yo personalmente recomiendo mucho este juego el cual su mayor jugo se le saca jugando con amigos la naturaleza de la Switch encaja perfecto con este juego que se presta a despuntar el vicio y competir con amigos donde quieras y cuando quieras para más info sobre videojuegos siguen ahí el mundo friki suscríbanse a Protocultura y sigan sus redes mi nombre es Pablo y los saludo hasta la próxima que la fuerza los acompañe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!